Estamos con Yana Carracero en la redacción de pronto.com.ar. Bienvenida, Yana, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo empezó tu pasión por la música? ¿Desde chica? Porque soy muy joven. Sí, sí, desde chica. Mi abuelo tocaba la guitarra, él es alemán, y lo veía, viste, tocar un poquito, y tocaba, y me encantaba. Y un día me dio la guitarra, y me empezó a mostrar unos acordes, y arranqué así. Así que desde muy joven arranqué tocando, y me fui enganchando siempre más. Y además estudiaste actuación. Claro, yo gané una beca para ir a Estados Unidos el año pasado, y estudié comedia musical. Así que... Combinaste las dos cosas. De todo, sí, sí. También estudié baile, porque mi mamá es bailarina. Así que... de todo. Y leímos por ahí que, bueno, que viviste en varios países. Japón, bueno, Estados Unidos, acá en México. ¿Qué es lo mejor y lo peor de cambiar tanto de lugar? A ver, lo mejor es obviamente conocer culturas diferentes, personas diferentes, ver países, ver... escuchar música diferente. Y lo peor es siempre mudarse y dejar los amigos de atrás. Eso siempre me dolió. Hacerte tu grupito y después tener que irte, era duro. Pero te acostumbras. Ya que sos una mujer del mundo, ¿qué temas te inspiran a escribir? En realidad es todo. O sea, por ejemplo, la primera canción que escribí, una historia más. El escribillo dice, no te aguanto más, sos igual a los demás. Y eso me inspiró porque estaba hablando con una amiga y me tiró eso. Y dije, sería buena frase como para hacer una canción. Pero constantemente me estoy inspirando, sobre todo viajando. Pasas por la pared. Porquita había dicho esa frase tu amiga, ¿eh? Claro, sí. ¿Qué me ha pasado? Sí, sí. Los ex. No, no. Así que sí, todo el tiempo viajando me inspiro. ¿Y qué música te gusta escuchar? ¿Qué música te inspira para crear tu música también? Bueno, yo arranqué escuchando a mi abuelo tocar flamenco y tango. Y después, por mi papá, escuchaba Soda Stereo, Sui Generis, Charlie García. Y por mi mamá, todo hip hop. Algo más, más... ¡Mira mamá! Claro, mamá, ¿viste? Y nada, comedia musical también ahora estando en Nueva York. Me encanta el rock, Aerosmith, el punk, Green Day. Así que escuché de todo, la verdad. Bueno, recién comentabas del videotrip una historia más que participó Bautilena. ¿Cómo fue trabajar con él? No, fue increíble. La historia es graciosa porque, en realidad, Andy Caballero, que es el director de los dos videos, él había hablado con Juana Repeto para que me haga un vestuario. Y ella dijo, ¿sabés qué harías buena pareja con mi hermano Bauti? Y nada, lo llamamos a ver si se copaba y se copó y salió el video. Estuvo bueno, buena experiencia. Y bueno, ¿y cómo sigue el año? ¿Estás presentando tus canciones? ¿Estás componiendo? ¿Qué hay en el 2016? Claro, yo estoy viviendo en Nueva York, pero allá estoy audicionando, estoy haciendo cursos de actuación, y estoy componiendo, sigo tocando la guitarra, la batería, y ya hicimos una balada, y el video de la balada, así que va a salir próximamente. ¿Y cómo se va a llamar ese tema? Imposible se llamó. Bien. Sí, ya tiene nombre todo. Bueno, te hemos preparado un ping pong. Para conocerte un poquito mejor. Bueno, comenzamos con el primero. Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Pasta o carne? No como carne. Pasta, entonces. Pasta. ¿Un color? Azul. ¿Una comida? Pasta. ¿Un artista? Eh... ¿Me sale a Brilavin? Bueno, justo para vos. ¿Un lugar en el mundo y por qué? Buenos Aires. ¿Y por qué? Tiene un encanto. No sé. Tiene algo... Algo... Es como... Una ciudad... Siempre digo que es como una ciudad europea perdida en Latinoamérica. Así que... Tiene de todo aparte, ¿no? ¿Un tema tuyo? Un tema mío. Volver a creer. Es el nuevo corte. ¿Un sueño que tengas? Un sueño. Me encantaría poder actuar en Broadway. Mirá. ¿Un amor imposible? Sac Efron. ¿Alguna boleta de la suerte? Eh... No tengo, creo. Bueno, bien. Una obsesión. Una obsesión... Netflix. Y bueno, y como última pregunta, si pudieras ser otra persona, ¿quién serías? Uh... Buena pregunta. Creo que John Denon. Bien. Bueno. Te regalé decimos para el pasado por pronto.com.ar y si querés recordarnos tus redes sociales para que la gente te pueda buscar. Dale, perfecto. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, bajo JANA Música y en Snapchat, bajo JANA Carrasero. Muchas gracias. 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 Gracias.